El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos a nuestro programa maravillosa creación. Un programa que te ayudará a entender tu cuerpo y te enseñará cómo cuidarlo. Mi nombre es Omar López Amayoa, soy médico cirujano y en esta ocasión les hablaremos acerca de los intestinos. El intestino es posiblemente la parte más fea de la anatomía de una persona. Los otros órganos del cuerpo se comportan de una manera muy modesta pero no los intestinos. Constantemente los intestinos te recuerdan de su existencia con vigorosos sonidos, con dolores de cólico y a veces con sobreactividad o inclusive baja actividad. Los intestinos son aproximadamente 26 pies de largo. Muchas personas piensan que los intestinos son un tubo doblado de asas intestinales dentro del cuerpo. Pero los intestinos son mucho más que eso. Yo diría que la mejor manera de describir los intestinos es considerarlos como una planta procesadora de alimentos. Muchas personas piensan que ellas son las que alimentan al intestino, pero actualmente es el intestino que alimenta a la persona. La mayoría de alimento que la persona come es tan mortal como el veneno de una serpiente de cascabel. Esto pasaría si el alimento se absorbió directamente a la sangre. La reacción sería tremenda y los intestinos hacen que los alimentos sean aceptables al cuerpo, cambiándolos a componentes normales que puedan pasar al torrente sanguíneo. Comida para más de trillones de células, energía para todos los músculos del cuerpo. Los intestinos convierten esa grasa quemada o grasa que se come la persona en el desayuno, por ejemplo, en un jamón tostado, convirtiéndolo en ácidos grasos y glicerol. Los intestinos transforman la proteína de un bistec, de un pedazo de carne o de una pierna de cordero que la persona se haya comido en la cena. El intestino los transforma en aminoácidos para ser utilizados por las células del cuerpo y para ser absorbidos en la sangre. Los intestinos cambian también los carbohidratos que se encuentran en el puré de papa y los transforman en azúcar o glucosa. Sin estas maravillosas transformaciones químicas que se producen a nivel del intestino, no importaría cuánta comida la persona pudiera comer, inclusive hasta el punto de hartarse. Si el intestino no pudiera llevar a cabo estas funciones digestivas, la persona se moriría de hambre y a excepción de la celulosa, las cáscaras de nueces y las hilachas de apio, los intestinos pueden digerir virtualmente todo. La persona come y esta comida pasa al flujo sanguíneo o al sistema linfático. Los desperdicios finales de los intestinos están compuestos por la mitad de millones de bacterias muertas y por la mitad del moco lubricante que el intestino ha producido durante el proceso de digestión. Y con todas aquellas que el intestino no haya podido absorber, es lo que forman los desperdicios que saldrán fuera del intestino. La arquitectura del intestino es única, especialmente para cada etapa de la digestión. Yo quisiera que viéramos una gráfica en este momento. En primer lugar, encontramos el estómago y si puedes observar en esta gráfica, puedes ver los pliegues del estómago que ha sido removido parte de ella para poder ver dentro del estómago. Luego continúa el duodeno y luego una serie de asas intestinales que forman el intestino delgado y luego el intestino grueso, parte, lo podemos ver ahí en la foto. En primer lugar, encontramos el intestino delgado, el cual consiste en las primeras 10 pulgadas, lo que se llama el duodeno y se encuentra adyacente al estómago. Seguidamente, se encontrarán 8 pies del yeyuno, que es aproximadamente 1.5 pulgadas de diámetro. Seguidamente, 12 pies de intestino, un poquito más delgado que el yeyuno, el cual se llama ilio. Seguidamente, le sigue el intestino grueso que mide aproximadamente 5 pies de largo. Podemos decir que la parte superior del intestino es libre de microorganismos. Los ácidos fuertes del estómago los matan a casi todos los microorganismos que entran en el estómago, pero la porción baja del intestino contiene una gran variedad de microorganismos que pudiéramos decir que es un gran zoológico, como tal vez unas 50 variedades, pero con una población de bacterias en los trillones. Quisiera ver otra gráfica antes de continuar para que pudieras observar cómo más o menos se mira el estómago, el intestino, a un foco más cercano. Si miras estos bultos en la mucosa del estómago, y si pudiéramos ver esto más en aumento en el microscopio, parecería como un cepillo. Muchas elevaciones de vilas, que esto aumenta la superficie de absorción del intestino. La digestión por seguro comienza en la boca de la persona, siguiendo al estómago. La boca muele y tritura la comida. El estómago la mezcla, agitándole hasta formar una mezcla cremosa para poderla mandar lentamente, eventualmente, al intestino. Esta comida, que es de una consistencia cremosa, es mandada poco a poco al duodeno a través de una válvula que se llama el píloro, que pudiéramos considerar como un guardián que regula cuánta comida va a pasar al duodeno y cuán rápido. Tal vez la persona se pudiera tomar un vaso de agua 10 minutos después que terminara de comer. Y esta agua pasará al intestino aproximadamente de unos 5 a 10 minutos. Pero un bistec que la persona haya comido se quedará estancado en el estómago por aproximadamente 4 horas hasta que esté blando y cremoso para poder continuar la digestión al duodeno y al intestino delgado. Recuérdate que el estómago no tiene dientes. Debemos recordar que la comida que el estómago envía al duodeno es altamente ácida. Y si es demasiada comida que entra al duodeno a un mismo tiempo, el ácido dañaría la capa superficial del duodeno, corroyéndola, parando así de esta manera todas las actividades tan importantes enzimas de la digestión. El intestino cuida de una manera muy nítida el ácido. El duodeno produce una sustancia llamada secretina, la cual se envía en el flujo sanguíneo de la persona hasta una sustancia urgente y estimula al páncreas para que produzca una secreción alcalina para neutralizar la acidez que entra en el estómago por la comida que se ingiere. Este jugo pancreático, que es aproximadamente como un cuarto o un litro al día, es vaciado en el duodeno, neutralizando de esta manera el ácido. Si este proceso fallara, la persona estaría expuesta a desarrollar lo que conocemos como una úlcera del estómago. Actualmente, el 75% de las úlceras es de un tipo en el duodeno. Los jugos pancreáticos también contienen tres enzimas principales que deshacen proteínas, grasas, carbohidratos para transformarlas en sustancias básicas o, por así decirlo, los bloques básicos que el cuerpo necesita para su construcción. Otros líquidos constantemente vacian hacia el intestino de diferentes fuentes y estos son dos litros diarios de saliva, lo cual humedece la comida, ayuda en la lubricación para poder tragarla y comienza la digestión de los almidones. Tres litros de jugos gástricos del estómago son producidos diariamente, los cuales destruirán las bacterias de la comida, coagulará la leche y dividirá las proteínas. De la misma manera, la bilis producida por el hígado romperá las cadenas de grasa y formará pequeños glóbulos para que las enzimas del páncreas los puedan procesar. De la misma manera, más de dos litros de jugos intestinales de innumerables glándulas del intestino están trabajando. Todo esto es aproximadamente dos galones de líquidos. Así, simplemente a vista, el interior de las tres partes del intestino delgado tiene un aspecto aterciopelado, pero al verlos en el microscopio revela múltiples complicadas cavidades y proyecciones en la mucosa del intestino. Como un cepillo, como mencioné anteriormente. En realidad, si el interior del intestino fuera liso, esto presentaría solamente seis pies cuadrados de superficie para absorber, pero en vez de tener la superficie interna del intestino, múltiples formas, esto aumenta la superficie de asimilación aproximadamente a 90 pies cuadrados. ¡Qué maravillosa creación! ¿Es por eso que los componentes más importantes del intestino son los millones de vellosidades, por así decirlo? Bajo el microscopio, estas vellosidades se presentan como en el aspecto de pequeños dedos, como un cepillo, proyectándose de las paredes del intestino hacia el lumen. La responsabilidad de ellas es tomar la comida ya procesada y ponerla dentro de la circulación del cuerpo de la persona. Esto implica proteínas, carbohidratos a través del flujo sanguíneo y las grasas son absorbidas y pasadas a través del sistema linfático. A lo largo de todo el intestino está formando por un sistema muy sofisticado de grupos de músculos al contraerse que produce en un movimiento el bolo digestivo en forma de ondas. Y así en forma de ondas, estos músculos están ligeramente pegados a la pared abdominal, este movimiento produce un batido, un mezclado, así la comida con los jugos gástricos se combina. Cuando estos músculos de los intestinos se están contrayendo, producen aproximadamente de 10 a 15 contracciones que al mismo tiempo producen estas ondas en esta mezcla de alimento para mezclar el alimento en una manera formidable. Otro grupo de músculos producen los movimientos en forma de una onda. Estas ondas van empujando el contenido en el intestino unas pocas pulgadas y luego se terminan. Más o menos 20 pies de intestino delgado nunca están completamente descansando. Toma aproximadamente al intestino delgado de 3 a 8 horas para procesar una comida. Seguidamente, esta mezcla líquida queda como resultado de estos movimientos y mezcla que pasa al intestino grueso donde se absorbe el agua que es extraída del alimento para pasarla nuevamente al flujo sanguíneo. Quisiera mostrarles una lámina a este momento para que ustedes puedan ver cómo entra el alimento al intestino grueso. Si te fijas ahí en aumento se encuentra lo que nosotros llamamos en español el seco o el ciego. En el cual allí es donde se une el intestino delgado al intestino grueso. Y del intestino grueso en el ciego, es esta como bolsa que tú miras ahí a la mano derecha, sale como una lombriz, un componente muy no querido por muchos cuando se inflama. Y esto se llama la apéndice, por alguna razón Dios puso este pedacito de tubo a este nivel. Actúa casi dijéramos como las amígdalas en la garganta, produciendo defensas para proteger al cuerpo. Esto es sumamente vital. Si la persona perdiera la apéndice, encontraría de que estaría más propensa a otras infecciones en el intestino. Sin embargo, y esto no es oficial, pero se ha sospechado que la falta de la apéndice pudiera contribuir a aumentar la cantidad de cáncer en el intestino. Ahora, siguiendo hablando acerca de la función del intestino grueso, estos líquidos, estos galones de líquidos producidos por el intestino delgado, son absorbidos en el cuerpo a través del intestino grueso. Día a día, este tubo, el cuerpo se convertiría en una momia seca si estos líquidos no se absorbieran. Media vez que el agua es extraída de los alimentos y pasada a la sangre, queda en los intestinos una masa semisólida de desperdicios donde el cuerpo almacena esta masa en la parte del colon más cerca al recto. Y se llama sigmoide, donde se continúa absorbiendo el resto del agua de esta sustancia de desperdicios. Normalmente, el proceso de extracción del agua es lento y despacioso, requiriendo de 12 hasta 24 horas. Muchos factores como, por ejemplo, tensión nerviosa, drogas, bacterias, invasoras, aumentan la velocidad del tránsito de la comida a través del intestino. Si el agua es extraída del alimento insuficientemente, dejando así más agua en la comida al no tener suficiente tiempo para absorberla, la persona termina teniendo diarrea, ya que esta agua no fue absorbida. Otros factores, incluyendo preocupación, mala dieta, tienden a disminuir la actividad del intestino al punto de casi pararlo y así el agua del alimento es absorbida mucho más de lo que se esperaba y la persona se constipa. Esos desperdicios se comienzan a formar y ponerse duros. De esto, dos problemas. La diarrea es mucho más seria, pero el simple hecho de que pueda conducir a una deshidratación severa. Cuando una persona tiene diarrea, es cuando más agua debiera tomar. Es cierto que el intestino le puede causar a una persona una gran variedad de problemas. La mayoría de ellos son menores que de esos sonidos retumbantes y crujientes que a veces son vergonzosos, que una persona escucha de vez en cuando en sus intestinos. Estos sonidos son simplemente burbujas de aire viajando y pasando a través de una de las asas intestinales. Principalmente, este es aire que la persona ha tragado. Sin embargo, durante la digestión, el intestino produce sus propios gases, principalmente metano e hidrógeno. La mayoría de este gas, que es más de un litro al día, el cuerpo lo elimina hacia el exterior. Y cuando la persona se siente con la panza extendida de gas, los intestinos responden con contracciones dolorosas abdominales. Así como cualquier otro órgano del cuerpo, los intestinos están sujetos a la disposición de las emociones de la persona. Emociones fuertes pudieran paralizar o disminuir los movimientos rítmicos de los intestinos. Es esta la razón por la cual una persona que se enoja, se le va el apetito y pierde interés en la comida. La menor recomendación que puedo hacerte o que puedo hacer a una persona que se enojó es que sería mucho mejor que no comiera nada hasta que se calme, se tranquilice y se relaje nuevamente. Muchas personas a los 47 años comienzan a desarrollar lo que se llama la diverticulosis. Sin embargo, la persona pudiera pasar inadvertida que ese problema puede estar ocurriendo en los intestinos. Lo que pasa es que al constiparse la persona, por periodos prolongados de tiempo, las paredes del colon o del intestino grueso se van debilitando y comienzan en alguna área del intestino a herniarse a través de la pared del intestino grueso, y el intestino grueso se van debilitando y comienzan en alguna área del intestino grueso, y el intestino grueso se van debilitando y comienzan en alguna área del intestino grueso. Yo diría que estas pequeñas herniaciones o saquitos de la mucosa no es mucho que preocuparse a menos que ellos se lleguen a infectar. Entonces, este proceso se convierte en lo que llamamos diverticulitis. La terminación itis significa inflamación. Sin embargo, rara, pero puede ser muy serio. Casi tan seria como lo sería la apendicitis. Solo que los síntomas serían iguales a los de la apendicitis, pero en la parte abajo, al lado izquierdo, o en frente de la parte abajo del abdomen. Enteritis es una inflamación de la mucosa interna del intestino. Introducida por una gran variedad de problemas como, por ejemplo, virus, bacteria, factores químicos. Los síntomas consisten en cólicos abdominales, náusea y diarrea. Muchas veces, una persona que ha desarrollado enteritis la llama resfrío intestinal. En inglés le llaman flu, lo cual no existe hasta enfermedad como tal y generalmente la inflamación se acaba en uno o dos días con descanso y una dieta blanda y mucha agua. La colitis ulcerativa son úlceras de la mucosa del colon. Esta es una de las muchas enfermedades del colon. Hasta la fecha, no sabemos lo que la causa, si el ataque es menor, con un poco ayuda del doctor, el intestino se puede curar así solo. Si estas úlceras son masivas, las úlceras pudieran corroer la pared del intestino y hasta perforar el colon al punto de producir gran hemorragia. Si esto ocurre, la persona estará en serio problema y deberá ir de inmediatamente a una cirugía muy seria. Colitis espasmódica es otra de las muchas miserias del colon. Esta generalmente ocurre debido a estrés y preocupación. El intestino es muy sensitivo a lo que está ocurriendo en la mente de la persona. Cuando una persona se preocupa por días, por ejemplo, pensando que va a perder un contrato, lo que implicaría pérdida de gran cantidad de dinero, el intestino responde. El colon se pone rígido y comienza a tener ciertos espasmos. Comienza a fallar su motilidad y la persona se constipa. En otras ocasiones, la persona desarrolla diarrea. Pero ya cuando la persona se calma, el intestino resume nuevamente sus operaciones normales. Muchas personas se consideran expertos en tratar sus problemas ocasionales de constipación. Pero generalmente, sería mucho mejor si la persona dejara su intestino tranquilo, pudiendo recordar que el intestino es un órgano temperamental. Por ejemplo, el colon se pone de mal humor por unos días y ningún problema pasa. La persona tal vez tenga una sensación de llenura, pero los desperdicios guardados en el intestino por un poco más de tiempo no envenenarán el sistema. Cuando el intestino llega a los 47, 50 años de edad, comienza a dejar de ser más eficiente en el manejo de la comida, de cómo lo era cuando estaba joven. La persona podía comer más cualquier cosa sin ninguna protesta del intestino, pero no así con la edad más avanzada. Le haría bien a una persona mayor si pudiera controlar y moderar sus hábitos de comer. Francamente, el intestino se llevaría mejor con la persona si solamente siguiera unas pocas reglas de sentido común. La persona llega a tener cuidado, por ejemplo, del consumo de ciertos alimentos que producen gas como lo son la cebolla, el repollo, frijoles y otros alimentos como estos, pudiendo evitar comidas pesadas, condimentadas y grasosas, debiendo comer abundantes frutas, vegetales, hojas, cereales de alta fibra y de esta manera ayudaría a su intestino a trabajar mucho mejor. Cosa de la casualidad, solo nos muestra la mano maravillosa de un gran creador. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima vez en Maravillosa Creación. El siguiente.